hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo otra entrega más de esta serie de especiales nombrados como que salió mal si donde saben que revisa películas malas o clásicos que de tan malo resulten ser buenos o películas recién estrenadas como en este caso de la película old del chingosismo en la isha y amadan o aquí se llama nuestro rancho viejos ya la pude ver y cumple exactamente con el concepto de toda la vida del director la película parece interesante parece llamativa y al final la termina zurrando es lo mismo de siempre sí y es también de ese tipo de películas y cuando ya sabes el gran secreto se arruina no es muy bueno hacer una una producción una película hoy en día bajo algo tan superficial porque lo hace como híjoles que es tan la cuando te enteras de la verdadera razón de la historia y esto que mamada que estupidez que estupidez perdí mi tiempo así no está nada chido y no sé como que este hoy ya se le fueron las cabras pero bueno de repente hace cosas muy buenas y de repente hace cosas terribles y esta película prometía mucho porque era muy interesante o sea desde el tráiler se ha visto wow se ve padre porque serán viejos a tu esperabas algo no sé algo más satisfactorio algo más este interesante y concentren de la verdadero motivo van a decir que mamada si así me quedé yo cuando ya supe el secreto que eso es lo que tú esperas ver o sea mientras no lo sabes pues te intriga y está padre pero ya cuando te enteras de hay que estupidez en serio pero bueno no se podía salvar de ser revisada en esa decisión con el estilo que ustedes ya conocen cómico divertido analítico evidentemente para nada serio y el recuerdo chingoso hemos dicho de la sección si para gustos los colores y al final cada quien pues sus pinches gustos eso es definitivo bueno vamos a darle y comencemosle con la reseñita como no si como sabrán en este punto siempre doy mis comentarios al respecto de la película sin spoilers nomás por si alguien quiere saber si vale la pena o no nomás está en cine estos la opción de verlas allí y no sé yo la verdad no sé porque yo creo que mucha gente va a salir decepcionada habrá gente que saldrá enojada y habrá gente que a lo mejor le guste ahora sí que eso es algo muy normal con los proyectos de este director no a todo mundo le gustan y hay gente a lo mejor que sí en este caso es exactamente la misma receta te intriga muchísimo te emociona muchísimo te asusta esto qué va a hacer qué va a hacer y la respuesta de ahí no mames dices tú no puedo creer que sea tan pendejo verdad pues sí güey sale con una pendejada y esto hay que chafa güey sí o sea todo el desarrollo de la idea está padre pero al final la definición y el concepto y el cierre es terrible asquerosamente terrible entonces eso termina convirtiendo a la película en una basura y aparte es de esas películas que te desesperan y te tensionan terrible porque todos los personajes están nomás gritando o sea el sayamalan les dijo griten todo el tiempo que todo el tiempo están gritoneando todo el tiempo de esos ruidos altos sales como pinche gato paseado cabrón así gato en un carro no agarrado no de los asientos horrible eso está horrible y eso también es una tendencia en el cine por ejemplo el güey de midsommar y el de hereditary este hay se me olvidó el nombre del director Ari Laster ya ha hecho sus películas con este estilo ahora sayamalan ya tenía un estilo diferente y ahora como que quiso hacer algo como lo de Ari Laster se siente muy parecido que si Ari Laster tampoco no es el inventor de esto esto ya lo hacían muchísimos directores como Dario Argento y otros más en de italianos y en el pasado muchísimos no como este el güey director de el bebé de rosemary que desde ahí yo recuerdo ese estilo también del italiano no de terror italiano este es muy parecido muy parecido pero pero es burdo al final y es pendejo al final es terrible porque yo creo que es tan importante el inicio y el desarrollo como un buen desenlace y si no es satisfactorio pues no está chido pues sí que padre te la pasaste bien interesado todo el principio para que al final sea una babosada eso sí no me parece chido la verdad no pero bueno no está bien actuada está terriblemente mal actuada está mal filmada está muy pobre se ve la pobreza de la producción está súper austera está pinche zona o sea no crees que es una buena producción esta madre haber costado unos 10 millones yo creo o menos que quizás menos es muy muy pobre la verdad y muy muy mala ahora sí que sabe vender o sea este güey sabe vender las ideas sabe venderte un proyecto pero al final resulta una pinche basura eso fue lo que pasó pero bueno al final cada quien decida la decida cada quien si la quiere ir a ver sobre todo la gran pregunta es si te gustan las películas de este güey ya más o menos sabes qué esperar split le quedó bien pero las demás de repente no cumplen tanto con la expectativa y ya saben más o menos qué ver entonces al final tú decides yo soy de la idea de que debes de ver las películas para hacerte tu propio concepto pero al final la decisión la toma cada quien eso es definitivo pero bueno vamos a darle a contar la trama lo más rápidamente rápidamente posible que puedo en sí no existe una trama son los personajes quejándose y editando una hora y media y las definiciones de trama no existe aquí no existe una trama bueno si es que si es que existe trama pues no es tangible son diálogos a lo pendejo y muy malos por cierto muy mal escrito y muy predecible y muy pendejos entonces ahora sí que pues ahí va no estáis advertidos de igual manera tíos lo voy a contar lo más rápidamente posible que pueda así que no va a tardar más mucho porque esto está súper fácil así que pues vamos estáis advertidos si la película inicia con que la familia está va a un viaje a un resort no y desde que inicia wey ya están hablando del tiempo eso es una mamada o sea eso es muy muy malo esos huevones de escritor que la escribió sayamalan y hay mamá pero es que dijiste que en cinco minutos sí pero no no se preocupen en el tiempo no piensen en el tiempo y las pendejadas y dices ay que mamada wey o sea desde aquí ya están hablando de eso y ya y el otro no si es que yo quisiera ser mayor ay ay no obviamente porque la trama va a tratar de eso no que pendejada y luego no no piensen en eso ustedes vivan el momento disfruten este exacto lo que estamos haciendo y no sé qué tanto no o sea en referencia a lo que viene en la trama es algo muy pendejos hasta esto lo hace hasta la rosa de guadalupe cara chafísima no y que yo sé que el niño quiere esquiar que no puede esquiar porque está muy chiquito que la mamá puro pinche relleno de diálogo basura no total llegan al hotel es un hotel poca madre de hecho esto creo que ni siquiera pasa en el otro yo no recuerdo esta escena pero bueno es que no hay otra escena para ejemplificar el hotel pero desde que llegan les dan una bebida y les dice una güera pirotísima que tiene los ojos más separados que he visto en mi vida que van casi casi tiene un ojo en una oreja y el otro en otro que van una güera y les dice hay aquí les preparamos unas bebidas conforme a las a los gustos que ustedes nos mencionaron y se supone que es que está en chafa la trama se supone que la esposa encontró este lugar en una farmacéutica y sé qué raro no los los volantes estaban en una farmacéutica y hablaban de este resort no ay dios qué mal está ay sí verdad qué raro no bueno ya se chingan sus cocteles en un preparados en una copa muy rara no mucha pa y ya es la chingada los niños conocen a un niñito el niñito este le dice ay vamos a ser amigos no sé tanto sí pero no vamos a ser por siempre le dice el niñito porque nos vamos a poder hablar y que no sé qué tanto no le dice el niñito no se hacen amigos y cotorrean y resulta que el niñito que es así como súper morenito por algún motivo es el supuestamente el sobrino de del del que encarga de encargado del hotel no total este te denotan que tienen conflictos la familia hablan sobre este se sacan un relleno se la pasan en el hotel se la pasa el primer día en la playa y en cerca del hotel todo normal y se muestran que ellos tienen un conflicto que bueno al parecer se están divorciando y es como su último viaje juntos y que ella también está enferma y algo que te mencionan todos los personajes que es súper pendejo y evidente que todos están enfermos si todas las personas que están aquí están enfermas tienen alguna algún diagnóstico raro y están allí y te muestran en la comida una tipa que le da un ataque peléctico no y luego una tipa que dice no sabes que es que a mí yo necesito calcio porque tengo como algo en los huesos no y así súper evidente y una señora yo estoy muy vieja por la chingada ha sido todo y así de no mames es muy evidente todo y pendejo no total ya la esposa ve este es el que ella tiene también una enfermedad no todos tienen enfermedad entonces total ve los al este voy muy feliz con los niños y la chingada y en la noche lo escuchan peleando que le dice que sí que la chingada que cómo les vamos a decir que no sé pero los chiquillos ya están más enterados que nada porque por los papeles las papeles las paredes parecen de papel cabrón escucharon todo no y los niños asustados ahí abrazados no que son se llevan muy bien los hermanitos total en un pinche viejo en el resto en el desayuno les dicen que ustedes fueron seleccionados para ir a un lugar especial donde se va a una playa privada que está muy genial está muy chingona y que está muy muy perdón se la van a pasar poca madre y lo suben a esta camioneta que a mí me recuerda así cuando yo iba a la playa aquí en mexican burros cuando ibas en cozumel te llevaban en una en una en una camioneta como esa que pinche miedo ya no va a querer ir a la playa probablemente chalamayan se vino a la playa y dijo ay así voy a hacer mi trama de la película no que nos roben que no se cueste total ya van a la pinche playita este banco este niño se le queda viendo la mocosa y van todos y le puso un un sobrecito de secreta al niño el al otro hermanito ajá para que fueran y el mismo chalamayan sale de actuando no horrible no sabe actuar o sea digo si no sabe dirigir que no va a saber actuar y les da comida llévense la comida es porque hables y llévense la comida es porque pues porque tienen que comer y le hace el personaje de este güey de que se llama guy este el de ay no recuerdo cómo se llama el pendejo este pero bueno es porque tanta comida bueno es que llevan muchos niños y los niños comen mucho dice este güey ándale pues no gracias yo que pásensela bien sigan el camino al sigue el camino al fondo y ahí van a llegar no se habla este güey en total ya se siguen a la playa a la chingada llegan y cruzan por unas piedras ese es el camino para entrar está muy rústico muy bonito y todos wow que playaza no guau una playa que como verán está rodeada completamente por piedras no no hay salida más que ese caminito secreto que hay guau no puedo creer que haya encontrado esto en una farmacia de vuelta a la farmacia qué casualidad es evidente no total ya había un cabrón ahí sentado no creo una playa privada pues está un cabrón y no sabemos por qué está ahí y no sabemos cómo como llegó ni nada pero es un cabrón ahí sentado entonces de eso no pues si está muy bonito pero está muy rodeado de piedras no pues si no no ni modo total este esta familia que también iba en la misma camioneta que es como un viejo llama un mayor casado con una más joven y tiene una hijita y va con su mamá este güey y el güey es como ricachón loco y la vieja está tan sabrosísima tomándose fotos y ven este güey le sacan esto un tipo raro está sentado sabe qué está haciendo y no pues ahí está no no le hagamos caso total ahí está sentado y todo desde antes de hecho desde antes te muestran que este güey entró a la playa siguiendo a una güera o sea la tipa lo mandó lo metió a propósito en la playa no es obvio porque siguió una güera pirata dice voy a nadar jajaja y se fue y era nadadora experta y se escapó nadando no y este pendejo me lo dejó en la playa no me sedujo y me dejó en la playa no total este este notan estos güeyes que tienen conflicto y que vamos a hacer aquí en la playa dice no pues pues no sé qué libro estoy leyendo no así como para que veas que tienen conflictos de matrimonio no pues no sé chingosísima la trama total los chiquillos ya empiezan a jugar juegan con la niñita también de la otra familia y la chingada se encuentran un montón de cosas raras pertenecientes a otros del hotel y dicen quién habrá dejado todo esto no no tiene sentido y si te da como incertidumbre de que hayan tantas cosas celulares y todo ahí tirados no miren lo que encontramos dicen dejen ahí no va a estar algo oxidado y se vayan a infectar hay referencia oxidado ay no se vayan y dejen todo dejen allí no y si hay un montón de cosas no tiradas sin sentido ni explicación y esto que está pasando aquí total de repente empieza a notar que el niño se acerca y mamá el suor me aprieta no le dice tiene un poquito tiempo ahí me suena aprieta más y si verdad que te queda un poco pero te ve chico no que raro no total el jazz juego en jugarrean un rato este güey se mete hace un charquito que está de este lado del agua y de repente le aparece una muerta una flotando una huela pirueta grita mamá que pasa que no mames no no mames corre mi hijo ahí bien te voy a abrazar y los demás también de lado que pasó que vio un niño porque gritó no total dicen y el pinche este güey este negro también lo estaba viendo y dice a ver qué pasó no total la lleva la mamá por el chiquillo y total que encuentran una muerta lady gaga no es cierto muerta no dice no como que se murió sogo y ya las veces no vean nada niños venganse para acá le dice está la mamá no no ve nada vengase y justamente cuando encuentran a la muerta este al negro este la ve y dice es la que me trajo aquí y le empieza a empezar sangrar la nariz no llega hasta otra familia dice pareja de pareja en la familia no la que es esta tipa a la que le había dado a ella le dio el ataque de epilepsia y le dieron también una bebida antes de ir para acá curiosamente y bueno es de que casas que pasó no pues hay que saben que en cómo se contó una muerta a hijo le hay que hablarles a los del hotel y de no es que pues ya se fueron me dejaron y se fueron rapidísimo no pues sí qué pasó pues no soy este pendejo no algo está pasando muy raro aquí y este cabrón tiene la culpa es el típico viejo mamón del grupo yo no tengo nada que ver dice yo no la conozco yo nomás la seguí se desapareció y está muerta yo no le dice nada te está sangrando la nariz dice desde que llegué aquí me está sangrando la nariz no sé por qué no pero a mí no me echa la culpa hijo de la chingada total llega la novia guarda y dice ay oye mi amor tu mamá se está infartando como si corre le ven a ver no ya baila checa a la mamá y la mamá se está ahogando se está muriendo y le da un paro cardíaco y se muere prácticamente no y eso pasa no también se murió la mamá no y luego estos los nuevos empiezan a hablar con los niños pero los niños ya no te los muestran no y le dicen ah hola cómo está que no sé qué tanto que se dedican y dicen nada nos dedicamos a esto porque el niño hace esa pregunta a todos no para que sepas a qué se dedican cada persona y ellos estos dos son muy estudiados ambas personas no son un experto nadador y bueno son estudiados no y dice yo sé muy bien de esto tú debes tener 11 y tú tanto no sabes que es que yo tengo apenas seis años y medio no no puede ser y tú no yo tengo apenas 11 no o sea no se ven mucho mayores de dice están jugando una broma no y luego le sale ya no andan están jugando no sé es que no están a lo mejor no se sienten a gusto con su forma no sé no total llega la mamá no han visto mis hijos y la cerroga está jugando es una broma o que se supone que esos hijos no y ya voltea ella dice que y ya los ve y están más grandes han crecido años en tan solo media hora dos años en media hora madre santa como que crecieron y lleva el papá y también papá no me reconoces era una niñita ella es una mujer te echa y derecha cabrón papi pero soy yo y habla así como niñita no que ya lo abraza y él se queda así como en shock que diablos está pasando han crecido rapidísimo y creen que hay un virus en la playa creen que está pasando algo raro y no sé qué tantas cosas no total ya se abrazan ellos le agregan un montón de relleno no saben qué está sucediendo están llorando están preocupados creen que es algo con una infección algo que le está pasando a los niños y le llevan al otro way que es un doctor pero es un médico no más de operaciones no es un doctor como tal y es un desmadre intentan salir es que hemos intentado salir y el que sale se desmaya no y no sabemos qué pasa tú sabes que hay que entrar en grupo no y saber hay que entrar en grupo tú y tú vamos bueno se meten y ya se corta la imagen y ya están otra vez se suele la cabeza y caen salen para afuera no entonces no pueden salir pasa esto están todos confundidos pasa un rato y este way va y revisa el cuerpo de la tipa y que creen ya está este desbaratada seca como si hubiera pasado el tiempo entonces aquí llegan a la conclusión que hay algo en la playa que está ocasionando esto y si definitivamente dicen inmediatamente deben de ser las rocas las rocas están causando una repetición que afecta a nuestras células y nos está haciendo envejecer más rápido dos años cada media hora es decir que todo el día las 24 dos años cada media hora si esto en un día son 50 años entonces por eso el cuerpo ya está desbaratado no mames no y no les afecta tanto los que están más grandes porque sus células ya están las mismas pero los a los morros a los más jóvenes les afecta mucho más crecen más rápido y les da mucha hambre de hecho mencionan constantemente que tienen hambre y ya están hablando de si dicen dónde están los niños no y bueno como están los huesos ya se desbarató no y ya llegan a la conclusión si vamos a envejecer mucho más rápido algo está pasando hasta aquí está muy muy raro no sé qué está pasando no pero bueno es eso vamos a envejecer cada dos años por media hora ya este ella platica con con este tipo y le menciona que él también tiene una enfermedad todos los que están ahí tienen una enfermedad y cada uno cuenta lo que tiene no y él tenía un problema de coagulación en la sangre y por eso le estaba sangrando quizás la nariz y habla con ella y dice solamente te cuenta esto pues para que sepas quién era yo no total este way el doctor alarma más eso es relleno evidente chafa hoy tenía ella el problema que tenía era un tumor y el tumor le empieza a crecer rapidísimo rapidísimo por por el paso del tiempo y la abren y cuando la abren se vuelve a cerrar no al instante entonces la vuelve a cortar y ya meten los la gente los dedos no se ve nomás te dicen que está pasando y le sacan un tumor del tamaño de un pinche melón y se ocurre inmediata madre mente no ya se levanta ya me siento bien no sé no sé qué me pasó pero ya me siento bien no puede quitar el tumor que era lo que ella tenía de enfermedad no y bueno le dice ahí tienes arrugas mi vida no total van a buscar a los niños no dónde están los hijos no dónde están y ya los ven y están verijoncísimos cabrón y resulta que la hija ellos estaban muy acostaditos en la cama los dos en la carpita ocultos no te muestran que hayan tenido sexo pero si te dan a entender que lo hicieron y dice crecí no sé qué está pasando mamá y ya la otra está ahora embarazada que hiciste con ella pues pues hicimos una lo del lo del pajarito no le metí mi pajarito y la otra como pero la embarazaste pues no tienes que hacerlo muchas veces para que eso pase no eso puede pasar con una sola vez y a la mamá como que es mi hija y está grande y no cree ya está traumada este de ver a la que era una niñita y ahora ya está grande y ahora está embarazada y el embarazo está surgiendo a madres por el paso del tiempo que es tan rápido no entonces la otra mamá se va caminan ni media cuadra y ya nació el bebé y el bebé nace muerto porque no puede vivir o existir en tener en ese paso tan rápido en el que están metidos ellos no por la por la el paso de células tan rápidas no permite que un bebé viva no prácticamente entonces muera al instante entonces ella chillando el güey chilla se revuelca grita el viejo loco se pone este güey el doctor se pone como loco tras esto se desquicia porque al parecer yo creo que tenía problemas de esquizofrenia y culpa a todos de que lo están robando cuando no le han hecho nada y trae una navaja no pues andale pues que culpa estos este güey grito toda la película son gritos asquerosos y este güey ya de repente se pone tan loco que mata al negro güey sí porque como es esquizofrénico y está loco y le está afectando con el paso de los años pues termina matando al negro por sin culpa ni nada y todos se quedan traumados y lo masacran son elementos muy forzados y metidos para que la película dure porque esto no tiene sentido ni plot ni trama ni nada es puro relleno no tiene historia y lo mata todos se quedan traumatizados el güey se queda metido así recargado a una orilla como pinche loco y ya después está dando un montón de rato en quitarle la navaja y así un montón de rato puro pinche relleno después de un montón de relleno ya ésta se le ocurre trepar no pues voy a trepar las piedras porque si las piedras son pues yo me voy por las piedras y me trepo no y la chingada no vayas mi amor no no a lo mejor si llegas a pendiente se salva a lo mejor logra cruzar no no lo hagas tienes que quedarte conmigo dice este cabrón gritando pero horrible y ahí no lo voy a hacer es que mi papá puede dañar a alguien más tengo que escapar vaya yo tengo el poder y de repente de repente no por ahí no y se cae no ni se mata no te lo muestran la película está censurada desde la edición porque si no sería como midsummer donde si estaba muy fuerte y esto es pilletirting güey entonces no saben las muertes debo decir ni sangre ni nada pero se mató y este grita toda la película es gritón gritos y asquerosidades está horrible sales como gato revolcado horrible no y traumado y baila ve y ya está ya está como calaca desde que cae cabrón no fatality total el otro voy sabes que ellos sonador profesional que es el esposo de ella no y sabes qué este voy a nadar no importa y voy a salvarnos y se avienta la baba y ella también este dice no así que mi marido total está la hija el otro se fue nadando para escapar supuestamente y buscar ayuda y la hija habla con la mamá y descubre que lo que le ha dicho el papá y que le haya puesto los cuernos al papá y que se estaba revolcando con otro güey y que por eso se querían divorciar y ya se va encabronada son puros chismes en la película del chisme y ella se va encabronada a meterse a la playa y se encuentra con el cadáver del señor ahí todo muerto no chingosísima la trama hace ojos pelados y gritonean toda la película es eso cabrón horrible total a la señora le da el paro cardíaco no no es un paro cardíaco es el ataque de pilete pero tardó mucho tiempo en suceder o sea prácticamente le pasó años en consecuencia números serían años entonces qué extraño que no le dieron ataques epilépticos en mucho mucho tiempo que raro por la bebida que le dieron que es extraño adelante más adelante explicamos y bueno se muere total ya están no más ellos está el viejo loco a ir en una esquina viendo hacia la pared y la tipa güera se vuelve también medio loco chona porque se le murió la hija y se está haciendo feo el cuerpo y se está haciendo muy fea y se empieza a cubrir con una pinche manta y anda como la llorona gritando por todos lados está horrible esto horrible cabrón y bueno los hermanos dicen sabes que nosotros vamos a quedar juntos siempre no nos vamos a separar por nada este hasta que estemos viejos muertos y todo porque están envejeciendo muy rápido total este se dan cuenta que los están filmando hay alguien allá arriba con cámaras grabándolos y todo no dicen por qué diablo nos están haciendo esto dice él no total van encuentran algunas cosillas ahí las mochilas y las cosas que ellos tenían la comida y todo no y este se dan cuenta que van están envejeciendo mucho más rápido de lo normal ya está llegando la noche no y bueno de van a pasar 50 años por lo cual los papás no van a vivir más tiempo es lo que va a suceder no ya no más quedan ellos y el viejo loco prácticamente total ellos hablan sobre así sabes que pues yo entiendo que nunca está no te pone atención y que vi tus mensajes de texto y vi que te mensajeabas con otro cabrón y te decía cosas bonitas pero no te pudiste buscar a alguien mejor le dice él no te pudiste buscar mejor es el ese ese pende es un pendejo le dice ella le dice él a ella y bueno no pero ya lo tengo olvidado no te preocupes eso ya quedó en el pasado porque porque pasa el tiempo tan rápido que ya los elementos de rencor y cosas quedan en el pasado como cuando sucede el tiempo pasa el tiempo no y bueno de repente ya en la noche prende una fogata y el viejo loco empieza a cocinar aún más y que le habían quitado el cuchillo pues traía otro cuchillo acá y entonces empieza a atacar a este güey algo agui el que es el bernal si es bernal no y fue uno empieza a atacar y lo empieza a picar pero él ya no se puede mover muy bien porque ya está viejo sí o sea no se puede defender muy bien entonces le cuesta trabajo no y entonces de repente llega la esposa y ella también la cuchilla le pica en la espalda y todo y él se quita y la le dice vete no ve a salvar a los niños diles que se oculten porque este güey los va a poder los va a querer matar no entonces ella va y busca a los hijos y les dice métanse al camino que está por ahí abajo de la cuevita donde estaban todas las cosas que estaban tiradas no y se vean y ocultense ahí y dentro de esa cuevita se ve metido la güera loca quien ahora está toda deformada y se le están cruzando las patas y las piernas y se ve súper chafa el efecto güey y ellos se asustan terrible está súper chafa güey porque se asustaría de una vieja que se está revolcando güey ellos como si vieran al diablo y la vieja pues nomás está torcida pero no está tan fea güey o sea no mames que chafa güey chafísima y es así como si vieran a satanás no o sea como que se la maya le dijo asústense de verdad vean que están zurrados de miedo y ellos exageran exageran la definición y no es para tanto está muy chafa total y la vieja se muere y bueno ellos se quedan ahí ocultos y la mamá regresa a ayudar al esposo a güey y este trae una navaja y le dice fan y le pica este en el brazo le dice esto es una navaja oxidada o sea se la encontró en el montón lo que le había dicho a los niños que no encontrarán por eso la referencia de cuidado le pica y el óxido con esta velocidad de tiempo te va a matar al instante como veneno y si se empieza a llenar así de todo el brazo el rostro se le empieza a hacer horrible porque es como si el óxido hubiera entrado a tu sangre no tienes medicamentos no tienes nada entonces se muere al instante cabrón pasa el tiempo tan rápido que te vas a morir al instante y se muere al instante con el óxido con la infección que le metió chingo ansísima la trama ya se quedan ellos dos ya viejos se perdonan se quieren se abrazan platican con los hijos sufren de repente se muere el papá primero de un paro cardíaco y de repente la mamá y la chingada hacen viejitos y se mueren terminan muriendo en la noche los dos los dos papás y dejan a los hijos solos y los hijos ya salen viejísimos ya están bien viejos no que esas imágenes no las mostraron nunca en los trailers pero ya son otros otros actores y se dicen sabes que pues si nos vamos a morir pues sabes que hay que hacer un castillo de arena no bueno vamos y se pueden hacer un castillo de arena y le dice él sabes que nunca descifré la clave que me puso fulanito de tal el niñito que les decía que era el sobrino del que los mandó aquí y lo de cifre le dice esto es la hojita que dice a mi tío no le gustan los corales eso es lo que dice aquí y es la referencia para poder escapar dentro del agua hay un camino de coral el cual hace un bloqueo a la reacción de las piedras es una mamadota a la reacción de las piedras y impide que te dañe y puedes escapar porque cuando estás en el agua y la reacción de las piedras se multiplica entonces te vas más rápido entonces por el campo el camino de los del coral bloquea esto y pueden escapar entonces deciden hacer esto se avientan por el coral los están espiando desde arriba porque se le atoran de repente la ropa ella tiene que poner un drama no se le atoran la blusa y tú crees que se murió y la chingada y de repente pues así pasa se atora y no ves que pasa y ya de repente aquí te empiezan a mostrar que no hay imágenes de eso que empiezan a llegar que todo esto es el güey el salamayan estaba grabando todo esto para entregárselo a la compañía y ya se ve que lleva los discos duros no nadie pudo sobrevivir a eso dice nadie pudo haber pasado más de cinco minutos debajo del agua y sobrevivir no y se fue y se llevó los discos duros y se los entrega a la compañía la cual es una farmacéutica que terrible ya lo sabíamos farmacéutica porque encontraron los volantes en una farmacia no qué mala y luego dicen sí aquí están todos los datos y ya se ve piterísimo lugar no nada supuestamente quiso hacerlo fashion o nice se ve bien piteris el cabrón que los mandó por fin hemos logrado avanzar en esto porque que en un día hacen experimentos que pueden tomar toda la vida en otras en otros conceptos no entonces esto es más eficiente para hacer pruebas pero güey o sea se pudieran conseguir gente que quisiera hacerlo no o sea porque porque meter gente desconocida y matarla para que estupidez pero bien total le dice sabes que acabamos de conseguir la cura para los ataques epilépticos se le pusimos a la tipa y pasó prácticamente toda su vida sin ningún ataque entonces ya tenemos la cura bravo aplaudan aplaudan no y luego un minuto de silencio por los que murieron aquí no el güey ya sea una mamada está horrible güey y luego este ya le dicen explícale fulanito pero todo mal filmado chafísima sí 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 y bueno la ching le dice bueno para la próxima no hay que meter a la gente hay que sacar a la gente que esté con problemas mentales porque él no se arruinó la la base de datos de la coagulación que era el negro no que te estaban poniendo para salvarle la vida con los con para que la sangre coagulara pero no pudieron tener el resultado porque el güey lo mató antes que mamada es una tremenda estupidez una estupidez y bueno pues dónde le puedes que estos no murieron güey estaban vivos si lograr aquí están la versión de adultos de ellos no lograron cruzar y bueno te muestran cómo está llegando gente nueva y eso te lo muestran sólo de espaldas no de no no lo hagas no y encuentra a un policía y tiene una librata con todas las notas de todas las personas que se han perdido no que estaba ahí tirada en la playa no y se le entregó usted es policía si soy policía puede reportar esto por favor y el policía checa busca nombres hablando por teléfono que es una mamadota también y dice sí toda esa gente que está en esa lista está perdida qué pasó y empieza a hacer el reporte inmediata madre mente está hecho con las nalgas no hay con las nylon total estos güeyes llegan gente nueva y le dicen aquí están las bebidas que les ofrecemos para dar la bienvenida conforme a sus peticiones no y llegan estos y se las tiran no y le dicen no no vean nada de lo que quieren matar no y ya dicen empiezan están unas cámaras y dicen somos fulanito de tal y fulanita de tal y no sé qué tanto y y somos tenemos tanta edad y han experimentado con nosotros súper chafa güey es al final más chafa que he visto cabrón entonces ya todos empiezan a ver y todos todas la empieza de todos los del laboratorio empiezan a ver todo esto en las cámaras no y el policía ya mandó a que llegara la policía y también cabrón y todo un chinga no chafísima y el viejo loco así todo nervioso saquen esto es vieja y este güey se encuentra con el niñito no el día bien viejo y el otro todavía es niñito no este no 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 terrible terrible porquería es esta neta al chayamán se la mama cabrón no y ya total al final ya no más van ellos en un helicóptero y la sencilla y ese lugar no no podemos entrar porque está de la chingada pero y es y no hay sobrevivientes ni nada no y las ya tienen con quién vivir ya saben qué va a pasar pues si nos vamos a ir con una tía pero lo más queremos que queremos ver su reacción de su cara cuando vea que sus sobrinos de seis años ahora tienen 56 chingas y se acaba la peliculito si dice netas es el final no no que asco cabrón que asco qué porquería de película xayamalan xayamalan la vuelvo a hacer ay no que que jodides que porquería hizo dinero lo perdonó y si este güey es la característica de un muy mal director no sé cómo de repente hace cosas bien pero hace una bien y como 10 malas no o sea no sé cómo este es como el sit sense es muy parecido debo decir y es como su estoy su estilo quizás pero está bien pitero esta vez es la esta es la peor de todas la bueno la dama en el agua también es horrible eso es muy parecido a la dama en el agua muy muy asquerosa o sea aquí por aquí está peor porque todo está gritado y asquerosamente mal actuado y mal producido y mal filmado y mal todo y luego él sale como el protagonista también de cómo actuando que estupidez cabrón todas las actuaciones son horribles güey sale súper tenso como dije todo está gritado mal realizado chafa no este de repente no se nota mucho la evolución en ellos porque bueno justifican que ya están grandes y que sus células no se afectan tanto pero no se nota tanto como envejecen los niños envejecen rapidísimo por ellos no es muy muy raro no y lo de la tipo en la que si cuando están en la cuevita y la tipo se revuelca chafísima súper mega chafa no no sea la mañana no se la mamó con esta película si es el único cgi que tiene la película pero no 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 tremendo pinche por eso costó poco dinero la verdad pero sí es de esas que si alguien le dice sabes que todos por una farmacéutica ya les arruinaste la película acá todos porque están haciendo experimentos para hacer para curar para hacer medicinas cada se le arruina la película y es que el plot es lo más pendejo que he visto en mucho tiempo no y se llamayan híjole se las da de genio pero no 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 un pendejo terrible no sé cómo le siguen dando para producir proyectos pero bueno como es muy barato este proyecto era muy muy barato entonces evidentemente pues no había tanto arriesgue son 10 millones pues no es tanto pero si es un timo para la gente y ya hizo ya recuperó su inversión hizo 10 millones pero les apuesto que a partir del segundo fin de semana le va a ir todavía le va a ir muy mal porque ya se sabe lo el plot que era lo interesante no fuera de ahí es una un bodriosazo de película pero bueno en conclusión lo que se lo mal aquí que fue pues absolutamente todo así miren inicia muy interesante yo al principio estaba entre intrigado tratando de de pensar o sacar la teoría o el motivo de las otras de la situación dentro de la película y uno piensa cosas mejores no dije bueno lo mejor esto es un experimento es un ciclo de repetición en esta parte que está conectada con no sé un agujero negro o una mamada así porque está con la playa o sea tenía ideas más padres que la que resultó ser que era una farmacéutica es una mamadota güey no hace mamó güey no actuaciones muy malas producción pirata muy no no pirata barata así está muy piñata piñata no muy chafa güey muy muy chafa la verdad es un timo de película al final te sientes estimado lo que eso es algo muy feo porque pues tú ves una película con ganas de salir conmocionado y sales decepcionado terrible pero en fin aquí termina este vídeo muchachos me gustaría saber su opinión respecto a esta película miren por eso el póster te lo mezclaba no el montón de muertos dentro de un tubo como de medicina no y yo creo que fueron ideas de ay me estoy volviendo viejo ay ahora tengo que tomar medicinas ay fui a la playa ay voy a hacer una película con esto no probablemente así dijo así así haber tenido un viaje de ese tipo salamayan dijo qué tal si hago mi mezcla de todo esto de que me estoy volviendo viejo y que tomo medicinas y que ojalá pudiéramos curar todas las medicinas con todo con medicinas y pues y que estoy viejo y hago y mezclo todo y hago mi película así dijo yo creo porque eso es el plot el plot más pendejo de la vida pero bueno ustedes díganme su opinión si ya la vieron piensan verla después de esto si no ya no cuéntame todo ya saben aquí en los respectivos comentarios ya están si no están suscritos pues el pinche viejo loco soy cópata se les va a aparecer en la noche por debajo de la cama y les va a tocar la jalea qué bueno que se murió este cabrón qué bueno es horrible es insoportable podemos decir que es la mejor actuación de él pero también está muy exagerado o sea salamayan dijo exageren a lo cabrón y no tiene sentido eso no están actuando están gritoneando y exagerando suscríbase activa la campanita para que te lleguen los avisos de los contenidos que suben este canal recuerden que vídeos todos los días hay distintas cosas como este informativo este especiales hay reseñas hay de tocho un poco la mañana tarde o noche para que tengas la compañía también activada si no te avisa youtube que suele pasar de todas maneras metas de canal para que no se pierdan de nada muchas gracias por darle like y muchas gracias por compartir este videíto te gustó darle like compártelo con los amigos los vecinos los compañeros del trabajo los de la escuela los de la tía son tus primas tu tía con quien sea eso ayuda mucho más gente va a conocer este información este contenido y se van a sumar a esta comunidad síganme también en todas las redes sociales facebook twitter instagram twitch bulla como creeks oficial van a contar siempre noticias trae de regalitos y regalos de pasos para ver más anticipadas entre muchas cosas más me falta nomás agradecerles a los que apoyan siempre este canal paquetista los que hacen sus donaciones en los envíos los que me apoyan en patronos que puedan en paypal o los que están comprando algún producto que eso también nos ayuda a que sigamos existiendo como el chingos y modelos claro que sí compran mañana este momento todo barato 350 pesos en cueros 450 con ropita y recuerden que tengo muchas ropitas adicionales las cuales puedes comprar por tan solo 100 pesitos sí y si tú me compras podrás ser muy feliz y vivir toda la vida eterna tales no es cierto sí pídanme ya a ventas critic arroba gmail punto com porque si no se van a morir como los de esta película tales bueno no se van a morir pero no van a ser felices como los de esta película tales no si comprenme cambien su futuro cambien su destino sean felices no como los de la película que son de primeras asquerosos como tú tienes que hacerlo como un triunfador y solamente conmigo podrás hacerlo no quiero beneficiarme con tu dinero sólo quiero ayudarte sí lo hago por ti no por mí sí yo quiero que tú seas mejor en esta existencia y solamente conmigo a tu lado podrás hacerlo entonces rápido hazlo ya cómprame en este momento agarra el dinero a la abuela no se dará cuenta tales no bueno si se ha dado cuenta con unos chanclazos pero valdrá la pena bueno pídanle a la abuela que se los compre y quizás se los compra y podrán ser felices si díganle abuelita necesito un tales crack porque si no me voy a morir no le digas eso está feo bueno no le digan eso pero díganle si no no voy a ser feliz entonces lo necesito díganle sí y se los va a comprar para ver y recuerden hulu sólo tienes uno cuídense lo mucho no se lo presten aunque te lo pide el primo el vecino no 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 ese no se presta es como tú tus videojuegos no se prestan ni bien ni los videojuegos ni los controles ni los julius se prestan es la verdad porque te lo van a regresar todos jodidos pues sí la verdad sí o no te lo van a regresar nunca es la verdad entonces cuídense mucho no se lo preste a nadie porque bueno va a haber gente que va a insistir no no y cuéntase lo que más confianza le tengas porque tu hulu merece respeto mucho ojo porque te quieren picar el jojo el hulu cuidado ya vete a tres me voy cuídense julio chupen perros recuerden que tenemos playeras a cabrón no salió la imagen de las playeras no sé dónde están las playeras pero bueno tengo nuevas nuevas playeras ya salieron nuevos modelos que no sé por qué ya los no están aquí los pueden pedir igual a ventas críticas arroba gmail.com saben también está la opción de los miembros del canal esto cuesta desde 19 pesitos 49 pesitos hay una opción de 200 y la opción de ultra instinto que cuesta 4.99 que traiga las dos códigos de entrada de consolas y un saludo especial en la sección de miembros ultra instinto todos aparecen aquí recuerden tienen vídeos exclusivos insignias y emoticos especiales además de que en los en vivos tu nombre resalta en verde lo cual ayuda a que sea más fácil que yo te pueda saludar cuando vean el en vivo y si me quieres preguntar algo es más sencillo vengan a los en vivos en las semanas 11 y media de la noche viernes sábados 12 12 y media y domingos ya saben que son como las 9 9 y media que es cuando hacemos el tianguis el niña el bazar en vivo donde tenemos vendimia de productos y muchas cosas chingoncísimas así que caigan algún día de estos a cualquiera de nuestro formato de los en vivos para pues convivir con toda la chingos en la comunidad si quieren ayudar y no tienes ni un peso no te preocupes puedes ayudar no te cuesta nada pueden ver los vídeos completos ayuda a dar like ayudar a compartirlos nunca los descarguen de manera ilegal véanlo todo siempre en la plataforma youtube porque este canal grande vive gracias a las vistas y a los comerciales que salen ya a ellos tenemos presupuesto el money el bar el billete para seguir haciendo vídeos si si es la única manera nadie nos da dinero para hacer esto así que gracias por verlo de la manera oficial en la plataforma de youtube oficial desde la tu computadora en la página de youtube pues de tu computador laptop o desde la aplicación oficial de youtube desde tu teléfono tu este tableta o tu consola videojuegos no así que pues muchas gracias gracias y le agradezco a los distintos de este mes a tu vieja a miguel gómez a ramón doria fernández castillo y el primo jancho gracias por apoyar en el nivel más alto de suscripción del canal brazo y claro que sí besos en el choco torrón pero bueno aquí termina el vídeo me gustaría saber su opinión nos vemos hasta la próxima entrega y también gracias ¡Suscríbete al canal!